Buenas noches, esta es una nueva edición de Rebeldes por Malvinas, el programa que hacemos nuestra operadora Dayana, nuestra compañera licenciada Gabriela San Pedro, que hoy está en la marcha de los pañuelos verdes, como corresponde, y nos ha mandado un par de opiniones desde allí, nuestro compañero, ex conscripto combatiente por Malvinas, conscripto médico, doctor Florencio Morales, y quien les habla, Héctor Francia, que serví en la compañía A del Regimiento 7, en el cerro Witness, o Witness Ridge, durante la guerra de 1982. Era preparador de munición de mortero gran, que tenía sus cositas, pero bueno, ese era lo que se llamaba rol de combate. Igual ya eso es importante, lo que han hecho cada uno de mis compañeros, ni hablar de los caídos, pero eso se une a una realidad actual, que es lo que a nosotros nos interesa empujar. Queremos que las nuevas generaciones, que todos los argentinos y las argentinas, sean parte de esta lucha por Malvinas para vencer al colonialismo británico. Y hoy hay dos cuestiones bastante interesantes en nuestro país. Una es que se cumple un nuevo aniversario, 57 años, del operativo, o la operación de los cóndores. Yo prefiero decir la operación de los cóndores, para que no se confunda con el operativo cóndor, que era la coordinación represora que había armado Estados Unidos y las dictadoras militares para ir en contra de los movimientos políticos, sociales y de los pueblos en América Latina. El operativo de los cóndores fue el desvío de un DC-4 de aerolíneas argentinas hacia Malvinas, a haberlo aterrizado en el hipódromo de Puerto Argentino, como tenemos que decir nosotros, como corresponde. Y esto fue realizado por 18 jóvenes, entre ellos una mujer, que era Cristina Berrier, que dirigía Dardo Cabo. Dardo Cabo, un militante que trabajaba en el gremio de la metalurgia, que fue militante montonero y que fue desaparecido junto con Pides en 1977. En 2017, ellos dirigieron a estos 18 jóvenes y durante 36 horas retuvieron esa pista de caballos, el hipódromo, y le llamaron Gaucho Rivero. Y luego volvieron al continente, donde algunos de ellos fueron, todos fueron detenidos y algunos fueron retenidos directamente por unos cuantos años en prisión. Porque estaban buscando el teléfono de Karasiewicz, yo ya le mandé un mensaje, tenemos la suerte de contar en el grupo Por Soberanía con uno de los integrantes de ese operativo Cóndor, ese operativo militante, patriótico, operativo de los Cóndores del 66 o de los Cóndores de Dardo Cabo. Tenemos la suerte de contar con Norberto Karasiewicz, que en esa época tenía unos 20 años. Hay que afirmar la soberanía. La soberanía se defiende en el derecho y en los hechos. Y en los hechos, la revuelta de Gaucho Rivero, en cuanto al sistema de explotación que había en Malvinas, los viajes de Miguel Fitzgerald en 1964 y 1968, obviamente la epopeya de los Cóndores del 66, y nuestra participación como es con criptos de nuestro pueblo argentino en la guerra de Malvinas. Y el otro hecho es la marcha de los Pañuelos Verdes, que tiene que ver con lo que nosotros llamamos la libre decisión de la mujer o de los seres gestantes sobre su cuerpo. Miren, acá hay un ejemplo muy interesante sobre este tema. Siempre lo hemos tratado de esa manera. A nosotros nos pasa, como veteranos de guerra, que mucha gente aparece y dice, bueno, tendría que reimplantarse el servicio militar porque le haría bien a los jóvenes, varones, para no estar dando vuelta por ahí. Y son muchas mujeres que opinan así. Y uno dice, ¿y tus hijos fueron? No, ya mis hijos no van. Y algunos varones que opinan, sí, dano, pero yo ya no puedo ir. Pero quieren que otros vayan. Eso significa poner una obligación sobre las espaldas de los demás. En el tema del aborto, otra circunstancia, pero se da el mismo mecanismo. Poner una obligación sobre la espalda de otra persona. Yo soy varón, hombre heterosexual. No voy a quedar embarazado. Tampoco querría, en mi caso, pero bueno, no voy a quedar embarazado. Entonces no puedo decidir sobre el embarazo de una mujer. No puedo decidir sobre el cuerpo de una mujer. Entonces, ese es un tema que deciden las mujeres y las personas gestantes. No nosotros. Así como tampoco me gusta que las mujeres digan, las señoras que muchas veces opinan en mi página, Malvina por Argentino, que vayan los chicos a hacer el servicio militar. ¿Vos vas a ir? No. Entonces, si eso históricamente nos ha correspondido a nosotros, y la obligación la llevamos sobre nuestros hombros, nosotros decidimos. Si el hecho de quedar embarazada o interrumpir el embarazo, porque en realidad no es una ley del aborto, es una ley que permite optar a la mujer, es un hecho fundamental, una decisión personal sobre su cuerpo, o de la mujer, nosotros los varones no podemos decir nada. Es así. Es así porque si no es hablar sobre la obligación, ponemos obligación sobre la espalda de otra. En ese sentido, los pañuelos verdes, los grupos que integran los pañuelos verdes, han salido en defensa de la ley 27.610, de interrupción del embarazo, que permite a las mujeres y seres gestantes interrumpir el embarazo, que se haga esa interrupción dentro de las 14 semanas, incluyendo la número 14, dentro del sistema de salud, que establece la atención previa y posterior, y establece luego que se le dé información sobre la prevención del embarazo, o el embarazo no deseado. Quedan fuera de esos dos casos, que son la de las niñas menores de 13 años, o cuando hay, o sea, dentro de ese plazo de 14 meses máximo para interrumpir el embarazo, o cuando hay un peligro de vida o salud para la persona gestante. Por otro lado, esta ley no es solo, porque no solamente se dio esta ley que permite decidir a la mujer, se dio otra ley, para ayudarla a aquellas que deciden otra cosa, que deciden no interrumpir el embarazo. Y es la ley 27.611, de atención y cuidado integral de la salud durante el embarazo y la primera infancia, la famosa ley de los mil días. Hay una cobertura integral de la AUH durante tres años, asignación por cuidado de salud integral, con el objetivo de acompañar con una cobertura económica anual a titulares de la asignación universal AUH y a sus hijas e hijos en los primeros tres años de vida, acreditando los controles de salud y vacunación. Un complemento de leche del plan mil días con apoyo alimentario mensual, que garantiza titulares de la AUH y de la asignación por embarazo, la provisión de leche y otros alimentos saludables para asegurar la nutrición de las personas gestantes y el crecimiento saludable de sus hijas e hijos hasta el tercer año de edad. La ley 27.611, que es la famosa ley de los mil días, que es justamente el complemento de la ley de interrupción del embarazo. Tenés una u otra. Nadie te obliga a abortar. Es una decisión de la mujer. Estableció, además, la extensión de la asignación por embarazo de seis a nueve meses con el fin de igualar oportunidades y derechos de las personas gestantes que tienen ingresos informales que aún no tienen trabajo, con quienes tienen trabajo formal y reciben la asignación por prenatal y durante el embarazo. Percepción del pago de la asignación por prenatal desde el inicio del embarazo hasta el mes de su interrupción o del nacimiento de la hija e hijo inclusive, siempre que no se exceda de nueve mensualidades. Ampliación del derecho al cobro de la asignación por nacimiento y adopción para titulares de la asignación universal por hijo e hija con discapacidad y o embarazo para la protección social. También se eliminó el requisito de la antigüedad laboral de los trabajadores. Son dos leyes muy importantes. Son una serie de derechos y yo entiendo perfectamente que salgan en defensa de esos derechos. Totalmente. Yo, o sea, personalmente estoy totalmente de acuerdo. Sostuve esta causa por muchos años, diez años antes de que saliera la ley, pero con un respeto hacia las feminidades. Porque, por ejemplo, yo no voy a las marchas feministas porque tengo la concepción que las causas feministas que tienen que ver con la igualdad, que tienen que ver con una dimensión para los géneros femeninos, para las orientaciones de géneros femeninos, son puramente femeninas. Miren, me pasó una cosa así. Una vez hicieron un curso sobre nuevas masculinidades. No había un solo hombre heterosexual en ese curso. No sirve. Porque las nuevas masculinidades las tenemos que discutir entre varones heterosexuales, gays, mujeres que se han hecho, digamos, todo el cambio para ser varones. Son tres masculinidades esas. Entonces, ahí tenemos que discutir el tema de las masculinidades. Porque lo que diga una mujer sobre la masculinidad, obviamente puede ser tenido en cuenta, pero no puede regir la masculinidad. Como tampoco nosotros podemos regir la feminidad. ¿Se entiende eso? Es un tema esencial, por decirlo de alguna manera. Así que, bueno, esperemos que esta manifestación de los pañuelos verdes sirva para sostener la ley 27.610 de Salud y Derechos Humanos de las Mujeres y la ley 27.611 de Atención y Cuidado Integral. Este es el segundo tema. Y volvemos a las cuestiones propias nuestras, que son las cuestiones de soberanía. Son fundamentales tres conceptos que los vamos a repetir varias veces, que son el de la soberanía política, es decir, que en democracia el poder radica en las mayorías populares. La soberanía económica, que significa que debemos utilizar los recursos materiales y la fuerza y cultura, la fuerza, digamos, el intelecto de nuestro pueblo, el beneficio de nuestro pueblo, eso es la soberanía económica, y la soberanía cultural, que genera nuestras producciones culturales. Dentro de eso, ese poder de nuestro pueblo se aplica a distintas realidades de nuestro territorio. Por ejemplo, el manejo de nuestros, de la producción de alimentos, sobre todo, esta producción de alimentos que sale a través de la cuenca del plata. Ese es un tema de soberanía. ¿Por qué hay contrabando? ¿Por qué hay evasión? ¿Por qué no hay control en lo que se, no se pesa? Basta una declaración unilateral para decir cuál es la carga. Y este tema que ahora tenemos con los armadores paraguayos que están acostumbrados a que no se cobrara derechos sobre el tramo que es exclusivo nuestro, de 1.200 kilómetros, del río Paraná, cuando en realidad, porque ahí hay que hacer dragados, hay que hacer una serie de trabajos que los hace nuestro país. Se había acordado en Santa Cruz, un acuerdo en Santa Cruz, en el 2020, que se iban a poder empezar a cobrar esos derechos. ¿Cuál es el problema? Acá tenemos a las realidades norteamericanas, tenemos a China, que también quiere que salga eso y que salga por el lado de Uruguay. Tenemos a dos países, que son dos pueblos, que son pueblos vecinos y respetables, pero dos gobiernos que funcionan en cierta manera como absorbiendo riqueza y recursos de los demás países. Es cuestión de sentarse y negociar. Y decir, bueno, hasta acá sí, hasta acá no, nos ponemos de acuerdo, vos pedís, yo pido 100, vos pedís cero, bueno, pagas 50. pero no tenemos que enfrentarnos entre pueblos, entre pueblos latinoamericanos, a indoafro latinoamericanos, nada de enfrentarse, el enemigo es el anglosajón y es el que aprovecha para separarnos. Después otro tema de soberanía es la cuestión de la extranjerización de la tierra, sobre todo en poder de los anglosajones, especialmente las 12.000 hectáreas de Joel Lewis en el lago escondido, pegadas a las fronteras y adquiridas de modo ilegal en el año 1996. Y el peligro que es, inclusive, bueno, tiene una pista cerca de la costa de 1.800 metros y como él ha hecho un enclave de poder y sabemos que detrás de él está Gran Bretaña y además no solamente está Gran Bretaña sino la oligarquía local porque él hizo una demostración de poder al llevar funcionarios judiciales allá para decirle al gobierno nacional el poder judicial lo manejamos nosotros. El otro tema de soberanía, bueno, el Lofer es un tema de soberanía porque si no podríamos elegir a la señora vicepresidenta doctora Cristina Fernández de Kirchner que aglutinaba mucho más al campo popular o sea, con menos trabajo pero no la podemos elegir porque Estados Unidos decidió llevar adelante la política del Lofer y los grupos económicos financieros mediáticos e institucionales que son parte de la Corte Suprema de Injusticia los tribunales federales parte de Comodoro Pío Comodoro Pro la parte de la justicia local acá en Buenos Aires y algunas provincias llevan adelante esta política norteamericana para nuestra área es decir que es un caso de traición ese es otro tema de soberanía el otro tema de soberanía es cómo vamos a usar nuestros recursos minerales o energéticos acá los derechos que se pagan son muy bajos hay una tendencia a tratar de sacar con la mínima elaboración los minerales y eso le hace daño a nuestro país nos hace volver de nuevo a vender o que el oro se vaya hacia Europa como era antes y que nos traigan cuentas de colores bueno hubo un caso muy claro cuando Europa le ofreció que nosotros le exportáramos el litio con la mínima elaboración que debe ser carbonato de litio y que ellos nos devolvían transportes 10.000 transportes colectivos a base eléctrica no ya es una locura que nos ofrezcan eso no es realmente tenemos que hacer todo lo necesario para que ese litio a crecer las estructuras y la energía en nuestro país y lo que sobre se tratará con quien haya que tratar para que se lleve para afuera pero no hay que o sea hay que tener en cuenta que la tecnología cambie por ahí hoy es el litio y mañana es otro pero hay que ser tener intereses nacionales para defender el litio otro de los temas es la pesca que se hace en nuestros mares que está bastante controlada y que cuyas penalidades han sido objeto de una reforma del régimen de pesca por el actual gobierno una excelente decisión y bueno lo que se hace el ingreso de buques a la milla 201 y la captura de calamar que hacen españoles coreanos y chinos con licencia de los colonos británicos usurpadores en Malvinas como ven son muchas las temáticas soberanas y están todas relacionadas por ese concepto de soberanía política también por el concepto de soberanía económica y quiero decir otra cosa y cultural también porque tiene que ver con la formación de nuestra conciencia como argentinos conciencia colectiva algo que odian los procambiemos y los libertarios y también está el manejo de los recursos en cuanto al agua la disposición de agua el acuífero guaraní los demás acuíferos que hay en Argentina las este los nuestros derechos antárticos obviamente eso es fundamental eso está relacionado con el Atlántico Sur van juntos nuestros intereses antárticos el tema de los hielos continentales las aguas el manejo de nuestros grandes ríos o sea toda esa disposición de recursos acuíferos que en Latinoamérica es muy superior a la cantidad de población comparado con Asia con Europa tenemos más recursos acuíferos que población necesitada en América Latina no no quiero decir que tenga acceso al agua potable digamos que hay una gran disponibilidad de agua para el volumen de población que hay cosa que no pasa en otras regiones todo esto hace una cuestión de soberanía y lo tenemos que saber los ciudadanos argentinos y además yo pido creo que hay que impulsar una norma por la cual cada tres meses los gobernantes informen a nuestro pueblo sobre cuál es la cuál ha sido la producción de alimentos cómo se genera el precio de esos alimentos que llegan a la disposición de nuestro pueblo el estado de nuestras reservas de agua y cuál ha sido la administración de nuestros recursos minerales yo creo que todo gobierno debe hacer un informe al pueblo trimestral sobre esos aspectos y un informe verdadero porque si no empiezan las componentes que ya están y el mineral sale, sale, sale sale como está pasando y recordemos lo que siempre decimos acá cuando se acaba la beta cuando se termina el yacimiento no hay más no es como la la pesca o como la cría de ganado o como la agricultura e inclusive en esos casos que serían renovables cuando hay sobreexplotación viene la tierra árida y tampoco entonces lo que tenemos que imponer es una racionalidad y eso solamente lo puede imponer la sociedad organizada en la forma del Estado porque la voluntad de los grupos económicos locales es de saqueo de hecho nosotros consideramos que lo que hizo Macri que es el saqueo financiero el vaciamiento financiero fue a propósito para permitir que ahora venga el saqueo de los recursos minerales y es responsable ante todo nuestro pueblo por eso y es un traidor y lo peor que pudo haber pasado es que nuestro gobierno no haya informado durante los dos primeros años exactamente cuál fue la magnitud de ese saqueo incluyendo el préstamo del Fondo Monetario Internacional ¿por qué será? porque estaba negociando con el Fondo Monetario y como el Fondo Monetario había tenido una actitud ilegal a dar un préstamo tan extenso para financiar una campaña política ¿será por eso no quería ofender al Fondo Monetario planteando eso y que ellos hicieran su cuestión disciplinaria interna como trataron de hacer pero al final nos dejan el yugo a todos en el cuello verlo a Macri hablando sobre deuda externa va lo que balbucea ocultando el daño que le hizo a nuestro pueblo realmente a uno le da mucha bronca mucha bronca y todo esto está relacionado con Malvinas porque la clave de volver a Malvinas es fortalecer a nuestro pueblo y eso es justamente lo que no quieren los intereses imperiales coloniales y sus aliados de la oligarquía local ¿vamos a una tanda? ¿vamos a una tanda? ¿vamos a una tanda? ¿vamos a una tanda? Gracias por ver el video.